de la banda criminal, los carnívoros de Petit Toars, que organizaban fiestas clandestinas en donde se ejercía la prostitución masculina. Es el postre del amor, en las manos equivocadas podría desatar en quien lo consume un profundo ataque de pánico. Pero en estas fiestas clandestinas, los Happy Brownies eran utilizados como el afrodisíaco perfecto. Son queques de chocolate elaborados con marihuana, cannabis activa, el cual tiene un efecto más potente porque se ingieren los efectos alucinógenos y afrodisíacos que para ellos están elaborados, son más potentes. Las imágenes corresponden a la última incursión de los agentes del Escuadrón Verde de Lima en una fiesta clandestina donde la policía presume que se estarían explotando sexualmente a hombres de entre 18 y 22 años. Deja el lugar acá nomás, deja el lugar ahí. Deja el lugar ahí nomás. No, déjale. No te muevas. No, no, no. No, déjale. Nadie se mueve, ¿no? Deja ahí, hijo de p***o, deja ahí, pero ¿por qué estás agarrando? ¿No entiendes o te agarran la cosa? Esto es una intervención policial, tú puedes estar aquí interviniendo, ¿no entiendes? Se trata de un círculo cerrado de discretos caballeros que a través de exclusivos chats de WhatsApp concertaban fiestas romanas en donde los excesos tenían luz verde. Se ha incautado una gran cantidad de brazaletes, cuales habían de color rosado, que ellos llaman los pausados, cuales son a los que flotaban sexualmente. Para entrar en este santuario debían dejar sus prendas en recepción. Como se aprecia en estas fotografías, se hizo llamar la fiesta de la carne, pretendía durar toda la noche hasta las 5 de la mañana. ¿Cuánto es la entrada para ingresar a su local? No es mi local, como le dije, no es un local mío, es un local de quilo y lo que sabe para pagar las cosas de ahí. ¿Usted alquila esporádicamente en los locales para organizar este tipo de fiestas? Sí, en el final no fue el lugar, bueno, es mi departamento, como le expliqué. ¿Usted es consciente de que ahí proliferan enfermedades sexuales? Soy consciente, pero también soy consciente de que todo está con reloj, porque todos estamos en el tema de Minsa, hablamos con los programas de ellos y no hay ningún problema, toda la gente está muy bien informada. José Espejo Huertas, alias Sean Didi, minimiza los serios problemas en los que está envuelto, al igual que su cómplice. Realmente había gente que podía estar tomando, había gente que estaba teniendo relaciones. ¿Qué contenían esos brownies? Este... Aparte de chocolate. La marihuana. Estos son los rostros de quienes se hacen llamar los carnívoros de Petit Tuars. Ellos estarían inmersos en el delito contra la libertad sexual, favorecimiento a la prostitución y el delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas. Gracias. Gracias.